La Biblia nos ofrece un sinfín de referencias positivas sobre cómo enfrentar los reglos y cambiarnos en oportunidades, cuya menudo decimos, es imposible. La Biblia dice, todo es posible. En Lucas 18.27, decimos, no puedo seguir. La Biblia dice, bastante de gracia. Corintios 12.9 y Salmos 91.15, decimos, no puedo hacerlo. La Biblia nos dice, todo lo puedo en Filipenses 4.13, decimos, no soy capaz. La Biblia nos dice, puedo, en Corintios 9.8. Y también decimos, no soy bastante inteligente. Y la Biblia también nos dice, se convirtió para nosotros en sabiduría. Corintios 1.3. El concursante no lo crece, trabaja como animador y viene del distrito de Bremen. Ha elegido una canción de su propia autoría en género de rock, titulada, justamente, Oportunidad. Recibamos con un fuerte aplauso a Tomás García. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a los compañeros con las palmas. Vino con un mensaje tan simple de escuchar y sin embargo aún no lo ha podido interpretar. En algún momento a tu puerta tocará, prepárate que tu vida cambiará. Y no hubo una luz tan radiante como el sol y en cuestión de estantes abrió mi corazón. No creas que eres una simple canción, es un testimonio que me llena de pasión. Era yo un inquieto como todo pecador, hasta que entendí que su muerte me salvó. Vamos a darle una oportunidad y servido a tu vida me vas a encontrar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡Gracias! Y si en algún momento has cometido algo del error Eres bienvenido, ella te perdonó No condices, no te envidies y no guarde al tren Que la vida es linda si la vives con amor Pero no hagas daño, sé honrado y aprende a repetar Que en las noches más oscuras eres tu único que estará Porque vino al mundo para haceros la salvación Esa es la verdad que te trae mi canción Era yo un infierno como todo pecador Hasta que entendí que su muerte me salvó Por eso, vamos, dale Una oportunidad Y sentirnos a tu vida Te vas a encontrar Y sentirnos a tu vida Porque era todo y en todo Como todo pecador Hasta que entendí que su muerte me salvó Vamos, dale Vamos, dale Una oportunidad Y sentirnos a tu vida Te vas a encontrar Muchas gracias Muchas gracias